Tengo que platicar mañana con ellos. Ellos creen que ya tengo la respuesta, pero cuando yo platique realmente se van a dar cuenta que yo dependo para una decisión de ese tamaño que involucra mucho dinero. Dependo definitivamente de la respuesta del gobierno del estado. Estamos viendo de qué manera trabajar juntos. Lo único que les puedo decir es que sea lo que sea, si les va a ser partícipes, mañana los quiero escuchar. Quiero saber quién tiene para poder yo transmitirlo también al gobernador y ver de qué manera poder hacer algo juntos. Pero lo que sí me queda claro es que si yo considero que no se van a dar abasto para tener por eso en primera, seguramente buscaré el camino para tener por eso en primera. ¿Hay posibilidad de que les den la concesión nuevamente? No, la concesión no se las voy a dar. La concesión no se les va a dar, pero buscaré de qué manera trabajar juntos, al menos renovación mes con mes. No lo sé. Hay que revisarlo y yo lo único que quiero es, si les doy la oportunidad, que sea en base a resultados. Un mes avanzamos, revisamos, pudiste o no pudiste y adelante. Siguiente mes. Y ver de qué manera trabajamos.